¿De qué color ves este trapo? ¿De qué color? Aquí este color ¿Qué color es? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color este color? No, ya se ha equivocado ¿Te parece este color? Este ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué color era? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Perfecto, muy bien ¿Qué color? 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 Perfecto ¿Qué color es este? Este color, este color, este color ¿Qué color? ¿Qué color es? Muy bien Que color, que color, que color De que color lo ves De que color, de que color De que color, de que color, de que color Muy bien, que pone aquí Aquí, a ver, que letra Que letra es esta de aquí Esta de aquí, de aquí, la principio La S, muy bien A ver, este de aquí Esta letra Esta letra Perfecto Esto Perfecto Y esto de aquí Perfecto Y si doy la vuelta Lo ves también Lo ves, lo ves Perfecto Ves que hay letras, no Perfecto, perfecto, perfecto Tienes que decir que sonido es agua Vale Lo escuchas Que sonido es Que sonido Lo escuchas bien Este sonido es agua Crees que es agua Que sonido es agua El primero o el segundo Perfecto Perfecto Este no es Es el primero Muy bien, muy bien Gracias a todos Y Y ya está. Perfecto. A ver, vente pa' aquí. Perfecto. Tenga que toque, toque, toque. Tu carita. Tu carita. Tu carita. Tu carita. ¿Lo sientes? ¿Sientes qué? ¿Ese contacto? ¿Ese contacto lo sientes? Ese contacto, contacto, contacto. ¿Lo sientes? Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. A ver, deja que te vaya tocando por aquí, por aquí. Tocando. Tocando. Perfecto. ¿Tú sientes que te estoy tocando, no? Vale, eso es lo importante Sí, eso es importante Vale, perfecto Vale, por favor, mira aquí Mira aquí, perfecto Aquí 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 Muy bien Aquí Aquí, mira aquí Aquí, muy bien Vale, ¿cuántos dedos tengo? ¿Cuántos dedos hay aquí? Aquí, aquí Perfecto ¿Aquí cuántos hay? Muy bien Aquí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Muy bien Aquí, ¿cuántos hay? Muy bien Aquí ¿Y aquí cuántos hay? Perfecto Aquí, aquí, ¿cuántos hay? Cero Hay cero, hay cero, hay cero, hay cero Muy bien, muy bien Perfecto, 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 perfecto Sigue estas luces como antes hemos hecho con los guantes Perfecto Muy bien Muy bien ¿Me podrías decir por favor aquí? ¿Qué hay aquí? Esto por ejemplo de aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí Muy bien Voy a decir unas palabras y tienes que decirme cuáles escuchas, ¿vale? A ver Chocolate 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 Mototicolata Mototicolata Pototicolata 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 Esta galleta Tomala Vale, cómetela Comela Te la sabes comer No sabes comer Mira Así Pártela Así Así Y comes por trocitos Oh Tens black ¿A qué sabe? Perfecto Veo que tienes el gusto Muy bien, muy bien Perfecto, 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 perfecto Para finalizar A ver si también tienes el olor Lo tienes también perfecto Así que Vamos a mirarlo Vamos a mirar ese olfato Vale, perfecto A ver, pon Perfecto A ver, a ver si lo hueles Perfecto Huele Huele este bonequito Lo hueles Y esto es todo Espero que os haya gustado este vídeo Sea así, darle like Comentar Que os ha parecido Y nos vemos en próximos vídeos No olvidéis de activar la campanita Adiós amigos Chao Chau Chau